¡Muy buenas a todos! Un mes más estamos aquí en nuestro canal de YouTube y os damos la bienvenida. Y hoy os vamos a hablar sobre todo de una cosa que nos trae mucho de cabeza los opositores, así nos lo trasladáis los alumnos año tras año, y es la programación didáctica. Esa programación didáctica que está basada en la normativa, sobre todo en la convocatoria, y que sabemos que cada año puede cambiar, si nos basamos en Castilla y León, de 2018 a la convocatoria de 2020, que será en 2021, ha cambiado algunas de las características que nos piden. Asimismo, pasa en otras comunidades. Por tanto, sabemos que presenta un problema adaptarse a ello, pero nosotros siempre os recomendamos, si tenéis la base basándonos en la última convocatoria, o en este caso, además, ya nos podemos adelantar a la convocatoria siguiente, porque ya la tenemos, va a ser mucho más fácil adaptarla, ¿de acuerdo? Tengo que hacerla de nuevo. Pensad en que nuestro texto, nuestra programación, debe ocupar unas 60 páginas, viene a ser lo normal en casi todas las comunidades, y dentro de esas 60 páginas tiene que ir la parte de programación didáctica, propiamente dicha, y la parte de unidades didácticas, donde ya sabéis que hacemos una especie de tabla resumen de todas las unidades didácticas, donde vamos a explicar qué contenidos tratamos en cada unidad, los objetivos, las competencias, el número de sesiones, un poco la división de estas sesiones, la evaluación, por supuesto, y una pincelada de la metodología. Bueno, casi siempre, lo que nos comentáis es la dificultad que tenéis en recordar, para el momento de la presentación, en la oposición, recordar cada una de las unidades cuál es su característica principal y cuáles son sus datos. Por eso, en nuestro curso, una de las cosas que os recomendamos es que las hagáis lo más similares posible, es decir, que todas tengan una duración muy similar, o si hay alguna que tiene una duración o muy corta o muy larga, pero va a ser algo puntual, es muy fácil recordar qué unidad tiene esta característica distintiva. Lo mismo con los objetivos didácticos, que os procuramos decir que hagáis unos objetivos propios de una duración, de una longitud pequeña, que sean unos 15-20, que luego desgranaréis en cada unidad didáctica, y os va a ser mucho más fácil recordar 15-20 objetivos propios que 70 objetivos propios, si nos ponemos a decir cada una, en una unidad, distintos y propios de cada unidad. Siempre sabemos que los objetivos pueden ser un poco más generales, y después, la manera de conseguirlos, es lo que vamos a trabajar con actividades, con competencias y demás, que nos va a llevar a una profundización en cada unidad y una diferenciación en cada una de ellas. Pero, sabemos que, bueno, antes de todo esto, la primera duda que surge es, bueno, y yo tengo claro en qué especialidad me voy a presentar, pero, ¿qué curso escojo? ¿Cómo escojo el curso en el que me voy a basar para la programación? Primero, sabemos que la gran mayoría, aunque no es obligatorio, tenemos tendencia a escoger un curso de estos, de toda la ESO y bachillerato, donde podemos dar nuestra materia. ¿Qué ocurre? Que tenemos, prácticamente nuestra materia va a aparecer en todos los cursos, incluso, a veces, vamos a tener opción a no solo coger una materia en concreto, sino coger una optativa o similar. En el caso de Biología y Geología, la especialidad, los profesores de Biología y Geología pueden dar Biología y Geología, Cultura Científica, que hay en cuarto de soy primero de bachillerato, Ciencias de la Tierra, luego, en segundo de bachillerato, sabéis que está Biología por un sitio, y Geología por otro. Entonces, todo esto nos suele presentar muchas dudas. Pues, bueno, no hay una técnica 100% válida, porque cada persona debe elegir el curso según cómo se sienta el cómodo. Podemos pensar varias cosas, que os voy a decir ahora mismo, para que podáis tener en cuenta y valorar a la hora de elegir vuestro curso. Pero eso no quiere decir que un curso vaya a tener más puntuación, por ser ese curso, que otro. ¿De acuerdo? Que esto nos lo preguntan mucho. Bueno, ¿y en qué nos podemos fijar? Nos podemos fijar en la edad de los alumnos. Si pensamos en la edad de los alumnos, no es lo mismo tratar con unos alumnos de primero de la ESO que con segundo de bachillerato. Sus características psicológicas son distintas. Por eso, nos tenemos que revisar este tipo de características para saber si somos conscientes de cómo enfrentarnos a ellas. Además, cada curso con estas características va a necesitar un tipo de metodología más que otros. Otra idea a pensar es los contenidos del currículum, que me dice que hay en cada una de las materias y los cursos. Por tanto, tengo que mirar en esos contenidos, ¿con qué contenidos me siento yo más cómoda? ¿Con qué contenidos me veo más capaz de hacer actividades adaptadas a la metodología que me va a exigir ese curso? ¿Vale? Ya mezclamos las dos cosas. Como veis, está todo muy relacionado y por eso no hay una ciencia exacta para determinar qué curso va a hacer cada persona, cuál va a ser mejor, cuál va a ser peor. El mejor es aquel con el que tú te sientas más capaz y más identificado para dar clases y que tu programación y tus unidades sean los más realistas posibles. Por tanto, tenemos la edad de los alumnos, tenemos los contenidos y además también otra opción es basarnos en estas metodologías, como decía. ¿Qué metodologías voy a usar, me gustaría usar y con qué contenidos y edad lo relaciono más? Todas estas ideas nos van a dar una ligera idea de cómo enfrontar el curso y cómo enfrontar nuestra programación didáctica. Por supuesto, después tenemos que revisar todo y no solo centrarnos ahí. También tenemos que pensar en una cosa clave y es ¿en qué centro estoy? ¿Cómo es el centro en el que estoy? Hay centros que nos van a permitir hacer un tipo de metodologías o un tipo de actividades y otros no nos lo van a permitir. Esto ya sabéis que para ello deberíais revisar el programa de centro y su reglamento de régimen interno y sus normativas, deberíais conocerlas, para conocer más allá qué permite hacer el centro o si el centro tiene unas metodologías que suele usar, por lo tanto nos deberíamos ceñir y centrar en ellas, en nuestra asignatura también, para estar en comunidad con el centro. Hay centros que no nos van a permitir, por sus características, simplemente por dónde están localizados o por cómo son, hacer, por ejemplo, en biología y geología, como digo, que es mi especialidad, hacer una excursión por el patio del colegio o del instituto para reconocer las plantas que hay, porque hay institutos que no tienen zona verde dentro de sus espacios. Como esto, muchas más cosas. Por tanto, es importante también conocer el curso en el que voy a estar, pero el centro, porque me va a determinar ciertas cosas muy típicas de mi programación, como son metodologías, como son objetivos, como son tipos de actividades. Por eso mismo, siempre os decimos que busquéis un centro en el que estéis familiarizados con él, en el que no tengáis problema por ir a visitar, hablar con la jefatura de estudios o con dirección, para que os comenten todos estos casos e ideas que tiene el centro. Y además, bueno, si sois interinos o si habéis trabajado en algún centro, siempre os recomendamos que os baséis en él, porque vuestra experiencia de cómo es el alumnado 100% de ese centro y cómo son la relación con el profesorado, con el departamento y con dirección, os va a ayudar mucho a solventar todas estas características básicas que van a servir para dar forma a nuestra programación a lo largo del tiempo. Y ya cuando tenemos todo esto definido, como veis, es mucho más sencillo revisar qué tipo de actividades voy a hacer, qué metodología voy a aplicar y qué características, más allá de lo que me impone el centro, el curso, el DA y los contenidos, voy a hacer. Además, como consejo también, es que elijáis una actividad que para vosotros sea muy característica de vuestra forma de enseñar, esto es muy personal, y que pueda adaptarse a diversas unidades didácticas. ¿Por qué? Porque a la hora de presentar vuestra unidad didáctica, como decía, los nervios y tantos datos a memorizar, juegan malas pasadas. Como nosotros solo presentamos una tabla resumen de las unidades, podemos poner simplemente un día de actividades, un día de prácticas de laboratorio, un día de excursión, y modificar una que ya tengamos pensada y poder meterla en cualquier unidad que presentemos. Por supuesto, si la tenéis clara 100% y si para cada unidad tenéis una, esto os va a ayudar a la hora de presentar no la unidad didáctica, sino la programación didáctica, porque en metodología vais a poder explicar brevemente algún ejemplo. Que siempre los ejemplos son muy ilustrativos a la hora de hacer una presentación oral de la programación didáctica. Así que, por nuestra parte, estos son nuestros consejos que queríamos darte hoy. Esperamos que te sirvan, que si has usado alguno de estos trucos u otros, nos los hagas llegar por comentarios o por cualquier modo. y que ya sabes que al final de mes empezará un curso nuevo de programación didáctica. Vamos a hacer un reto gratuito por WhatsApp para que cualquier persona pueda acceder a él. Y tratemos consejos como estos que hemos dicho y otros más. Y nada más. Nos vemos el próximo mes en este mismo canal. ¡Hasta luego!